Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Mosa. Como les mencioné antes de irnos a la pausa comercial, el día de hoy en el segmento de belleza traemos propuestas de maquillaje para diferentes eventos, ocasiones. Y está con nosotros, bueno, como ya semanas anteriores nos han acompañado Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peruquería. Y también nos acompaña doña Marta Silva, quien es propietaria de Marta Silva Store. Y también el día de hoy tengo el privilegio de presentarles a Eduardo Vicente, quien es maquillista y está colaborando con Juan en algunos cursos que está dando en la academia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Qué bonito este segmento, me gusta porque siempre hay diferentes propuestas para las mujeres y también hombres. Pueden usted también pensar qué le puedo regalar a mi esposa, a mi novia, cómo puedo también hacer que se vea bellísima si la invito a cenar o a otro evento, ya sea un evento laboral. Gracias por estar con nosotros. Empecemos hablando un poco sobre maquillaje y también propuesta de vestuario. Bueno, Margin, antes que todo, a todos nuestros televidentes, ¿verdad? Recuerden que en el mejor programa, el mejor segmento de belleza. Y para eso hemos unido tres talentos increíbles, ¿verdad? Yo me siento muy orgulloso de tener tanto a Marta en el vestuario hoy como a Eduardo en maquillaje. Y realmente, pues, la idea es iniciar a darles una propuesta. La idea es aconsejar a todas nuestras televidentes cómo lucir el día a día en la ocasión correcta. Hoy quiero hablar un poquito con Vicente sobre maquillaje y yo voy a hablar de cabello. Perfecto, doña Marta. Bueno, el día de hoy le vamos a presentar, gracias por invitarnos a tu gustado programa. El día de hoy vamos a presentar tres diferentes outfits con modelos talla plus. Vamos a presentar que hay ropa para grande, hay ropa linda y hay ropa para cada ocasión de que se vayan a presentar las diferentes muchachas o los diferentes eventos a los que tengan que asistir. Tenemos ropa muy linda en tiendas, siempre en talla plus. Qué bonito, Eduardo Vicente. Claro, Margin, vos sabes que para crear un buen look tenemos que tener un buen complemento, tenemos que tener las alianzas correctas. O como lo dijo Juan, cuando tenemos un buen vestido elegido, un buen peinado y un buen maquillaje, todo va a ser un éxito. Y recordad que para eso estamos nosotros, profesionales, para poder brindar esa comodidad. Y es lo que estamos tratando con Juan también, otra alianza que tenemos en la academia. Estamos todavía a tiempo, Juan, para que se nos integren personas que quieran entrar a la industria. Recordemos que estamos en una industria hoy en día muy grande y como es tan grande, tenemos que estar actualizados, Margin, para poder dar un mejor beneficio y un buen servicio a nuestras clientas. ¿Les parece que podamos presentar la propuesta para que puedan describir un poco el maquillaje y también el vestuario? Claro. Bueno, que pase la primera modelo entonces para que podamos apreciar lo bella que se ve y las opciones que hay para todos ustedes el día de hoy, mujeres o todas ustedes mujeres bellas. Él va a describir el maquillaje. Perfecto. Empecemos entonces, Eduardo. Claro, Martín. Recordemos que, por ejemplo, en esta chica encontramos una, como hizo doña Marta, la que va a buscar un trabajo, la que vamos a una entrevista. Y recordemos que es muy importante el maquillaje porque vas a estar cara a cara con la persona que te va a entrevistar. No podemos abusar de ser un maquillaje muy fuerte porque si nos vamos hasta a asustar o ver lo que queremos llegar a conseguir, a proyectar. Algo que yo les digo a las chicas en el curso es, tenemos que ser lo que vamos a proyectar. En esta chica vemos un maquillaje bien suave, bien sutil, pero con unas pestañas muy agradables, bonitas. Wow, linda. El vestuario... Bueno, el vestuario le pusimos un vestido recto, un vestido azul, porque la queremos hacer que ella se vea más estilizada y lo complementamos con un blazer encima, poco corto, tapando mangas y unos zapatos negros de tacón de punta. Este vestido es tan reutilizable que ella lo puede lucir para ir a una entrevista de trabajo, para asistir a un evento de día o simplemente se quita el chaleco, se pone algo con un poco más de brillo y lo puede utilizar también de noche. Qué bonito, Juan. Bueno, en este caso me lo trabajó uno de mis artistas, ¿verdad? Su cabello y Rommel Palacio y realmente nos enfocamos en esa mujer que se mire cuidada, sanita y que me transmita ese positivismo y cuido porque a la hora de una entrevista o a la hora de un evento formal creo que es muy importante. Su cabello lo utilizamos completamente recto para dar esa sobriedad y lograr el conjunto perfecto tanto en el maquillaje como en el vestuario. Te pregunto, Juan, ¿el tono que usemos en el cabello también tiene que ver con la formalidad? Claro, que así es. En este caso estamos hablando de un vestido o un atuendo que se puede utilizar para una cita de trabajo, una entrevista de trabajo o para un evento también. Exactamente. En el caso de ella no solo trabajamos lo que es la colorimetría en el cabello, hicimos algo que vaya más de acuerdo con su test de piel, pero también le trabajé un depilado de ceja, un depiladito de bigotito. ¿Por qué? Porque es muy importante a la hora de hacer esta entrevista que luzcas bien. Y hay tantas cosas que los expertos como el grupo que estamos aquí te pueden aconsejar para que todo sea un éxito total. ¿El color igual del vestuario, doña Marta? Escogimos el color azul porque ella es de tez blanca, entonces necesitamos hacerla que se vea seria, que transmita a ella una posición ante las personas, que ella vaya a su entrevista, de que crean en ella, de que ella está apta para ese puesto. Excelente. Vamos a hacer pasar a la segunda modelo para que igual empezamos con Eduardo Vicente, luego doña Marta y Juan, para que puedan describir desde maquillaje, cabello y vestuario. Eduardo Vicente. Sí, aquí tenemos una chica un poco más atrevida, ¿me entiendes? Como que más fresca y es como, si tú lo ves desde abajo hasta arriba, es un complemento que ella llega, entonces transmita alegría. Entonces recordemos, Margin, que es a como vos te sentís hoy, es a como me quiero maquillar, a como yo quiero esos labios. Los labios juegan un papel muy importante, muchas veces nosotros jugamos con tonos rojos, con los rosas, pero tenemos que estar siempre y cuando nosotros aprender a conocer nuestra piel y nuestra paleta de colores para trabajar siempre con la adecuada. Qué lindo, doña Marta. Bueno, acá en esta joven, ella es de tez blanca, le pusimos una blusa verde bastante alegre con un cuello halter y un palazo, de rayas verticales para que ella luzca tranquila, para que ella tenga una movilidad, porque es un pantalón que le da movimiento a su vestuario y unos accesorios que también van acorde a la ocasión que ella pueda asistir. Ella puede ir bien a su trabajo, se pone un blazer y después se quita ese blazer y puede asistir a cualquier evento más tarde. Las rayas, por ejemplo, del pantalón, en esta ocasión, yo considero que a veces nos da como más altura. Las rayas nos dan más altura, las rayas también hacen ver más delgada la persona y como tenemos rayas en colores, ella puede reutilizar ese pantalón disponiéndole diferentes blusas. Ok, Juan. Bueno, aquí ya nos trasladamos de algo más formal a algo más con movimiento y estamos trabajando de las 9 de la mañana a la 1, 2 de la tarde, ¿verdad? Porque es un traje que perfectamente puedes ir a un evento en la mañana. Entonces decidimos hacer una onda porque quiero que ella luzca un poco con más movimiento. Ella fue trabajada por Kevin de Sousa y realmente le trabajó bastante. Me encanta lo que es esos movimientos de onda. Tenemos otras propuestas, pero me gustaría que la podamos ver luego de la pausa comercial y así podamos, nosotros nos van a demostrar en esta ocasión los especialistas de qué manera igual podemos jugar con otros peinados, otra forma igual de vernos con el mismo, a veces vestuario, también el maquillaje, el tono, mencionaban que es importante, dependiendo si es de mañana, si es de tarde o si es de noche y a qué evento nosotros vamos o nosotras vamos a asistir. Quédese con nosotros que aún hay mucha información acá en Compartiendo con Vos y tenemos excelentes especialistas en esta materia. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Compartiendo con Vos. Estamos conversando con Eduardo Vicente, maquillista, doña Marta Silva, propietaria de Marta Silva Store y Juan Brenes, propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería sobre maquillaje, también peinado y vestuario, moda, sobre cómo usted puede lucir en un evento especial. Gracias por continuar con nosotros también en este segmento. Tenemos una tercera propuesta para que igual ustedes puedan describirnos un poco sobre peinado, maquillaje y vestuario. Eduardo Vicente, empecemos. Claro, Martín, aquí es cuando ya va a algo más formal. Quiero yo ya ser como que... No voy a robar el protagonismo de la que está de la fiesta. Porque muchas veces nos pasa, Juan, que las invitadas quieren ser la protagonista de la fiesta. Pero ahí preguntan, ¿qué te peinó? Ahí es. O fuiste a un mejor salón que yo, dicen. Entonces, hay que saber cómo jugar en esa parte, en la sobriedad y todo, y querer verte bien sin querer exagerar demasiado. Puedes llegar a tener un maquillaje con colores, puedes llegar a tener un maquillaje con pestañas, con unos labios muy bonitos, pero hay que crear una armonía. Perfecto. El tono, por ejemplo, el maquillaje en esta ocasión, ¿podría ser para ir a un evento de mañana, de tarde o de noche? Claro que sí, Martín. Recordá que ahora ya lo... Antes era como que voy de vestido rojo. Antes era como que voy de negro, voy de verde. Ahora no, ahora jugamos más con los accesorios. Por ejemplo, yo me voy más a los accesorios porque es el tono que yo quiero reflejar, que es el tono que me va a dar la luz a mi rostro. Entonces, recordemos que los accesorios son los que están en el contorno. Tengo aretes, tengo un pendiente, tengo collares, tengo algo. Eso es lo que me va a dar mi detalle y es lo que yo quiero realzar. Se ve bellísima en imagen este maquillaje. Me gusta cómo luce. Doña Marta de Julio, que nos va a describir ahorita el tono también que está utilizando de ella el corte largo o corto del vestido. Bueno, ella anda un vestido con corte pegado a las rodillas. Es un buen corte. Ella es hermosa, la pueden ver. Ella es este XL. Le pusimos un vestido en corte recto. En corte recto, en la parte baja, es un corte A con manga. Si pueden apreciar, yo creo que se aprecia desde la televisión, se puede apreciar las perlas que lleva. Por eso no le pusimos tanto accesorio porque ya el vestido ya lleva información tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y lo complementamos con unos zapatos nude. De este vestido, ella posteriormente puede ponerse un blazer, un saco y lo puede usar para hacer un vestido ejecutivo. O sea, que no sencillamente o simplemente lo puede utilizar para el evento que ella va a asistir. ¡Guau! Juan, me gusta el peinado. Fíjate que le da también como altura. Se ve como una mujer más alta. Se ve elegante. Se ve potente. Exacto, una mujer más empoderada. Es lo que quisimos realmente y quiero agradecer a Snyder Guerrero, que fue quien la peinó. Siempre mis artistas, ¿verdad? De la peluquería. Para mí es muy importante el hecho de manejar hacia dónde va. Esa conversación con la clienta, donde le preguntas dónde vas, cuál es tu outfit, qué llevas. Y entonces así diseñamos. En este caso, ella me dijo que lo iba a presentar en un evento, un cóctel de noche. Entonces, yo quise levantar con el peinado el vestido para darle todavía ese realce y ese toque mucho más elegante. Es una opción perfecta para lucir tu cabello, tu color de cabello, tu tez de piel y verte elegantísima. Qué lindo. Me gusta la combinación. O sea, qué lindo se ve el vestuario, el vestido en esta ocasión, el maquillaje, el complemento del peinado. Es que mira qué lindo, Marín. Yo en este caso quiero agradecer a Eduardo Vicente de Rosalón, ¿verdad? A Marta. Gracias. A Marta Silva de Thor y Juan Brenes. Creo que cuando logras esa fusión entre profesionales y que nos llevamos súper bien, podemos asesorar a cualquier mujer, no importa si está delgadita, si está rellenita, si es modelito, si no es, si es una ama de casa. Estamos, tenemos la capacidad tanto en vestuario, en maquillaje, como en peinado para que luzcan verdaderamente bellas. Qué bonito. Me gustaría que pasaran las otras dos. Los modelos para ya ir finalizando. Juancito, pero aquí tenemos una cuarta modelo también. una cuarta modelo, es cierto. Tenemos una mujer con un cuerpo espectacular acá y siempre le gusta andar bien bella. Bueno, Marín, el corte fue hecho por mí de Marta, ¿verdad? El maquillaje por Eduardo y el peinado por Jaycee. Bueno, Juan Carlos Rivera. Le voy a describir yo sola. Acá ando un palazo, pueden verme un palazo que es funcional, lo podemos usar para cualquier actividad y ando una blusa con estampa Versace. Una blusa negra, yo me puedo poner un blazer negro y yo ya voy a la oficina, me quito esta blusa y me pongo otro tipo de blusa, cambio accesorio y yo puedo ir a cualquier evento de noche. ¿Maquillaje? Maquillaje. Maquillaje. Estamos ahí con doña Martita, que ella llegó hoy y me muestra la imagen y dice, quiero así. Y así nos llegan todas nuestras clientas, Marín, y tenemos que estar preparados nosotros como artistas para crear lo que ella me está pidiendo de la manera más adecuada. Pero algo muy importante con doña Marta y se logramos ver en la cámara, el cuidado de la piel. Doña Marta se nos cuida la piel mucho y es una persona que con piel madura y tenemos que dar el efecto que se nos mire más joven, más radiante y más bonita. Yo lo acompañé con un corte que está de tendencia, es lo último, que son los cortes asimétricos en cortes pequeñitos. Entonces le quise hacer eso para llevarla a un look bastante de vanguardia, pero manteniendo la elegancia que ella la define como Marta. Y ya para finalizar, recordemos un poco redes sociales, cómo aparecen en redes sociales, cómo pueden visitar Marta Silva, cómo pueden visitar Juan Brenes. Juan. Bueno, yo aparezco, como Juan Brenes Salón en Instagram y Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería en mi página. Mi número de teléfono es el 2252-4566. Estoy ubicado en Colonia Los Robles del edificio Plaza del Sol, dos al sur, tres arriba, una al lado. Nosotros estamos ubicados en kilómetro 15, carretera Masaya-Managua, también en Plaza Paseo Masaya y en Plaza Porta en Villa Fontana. Nuestro teléfono es el 8200-6059. Estamos en las redes sociales como Marta Silvestor y en Instagram para que nos sigan y vean las bellezas que semanalmente le estamos trayendo a Mercado de Nicaragua. Perfecto, me gustaría que nos pongamos de pie rápidamente para que igual Eduardo Vicente se pueda apreciar y pueda igual mencionar un poco cómo aparece igual en redes sociales la alianza que estás haciendo con Juan Brenes. Claro, sí, en las redes sociales aparezco como Eduardo Vicente y en este caso lo que yo quiero enfatizar es que están a tiempo todavía las que quieran participar en nuestro curso e ingresar. Tenemos muchas modalidades a las cuales nosotros nos estamos adecuando al tiempo de ellas y que nos queden sin estar fuera. Es hora de emprender tu negocio y qué mejor de aprender de profesionales como Eduardo o como Juan Brenes. Perfecto, quiero agradecerles a las muchachas, a las modelos, a ustedes, Eduardo Vicente, también Marta Silva, Juan Brenes por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Compartiendo con Voz en el segmento de belleza y a ustedes también por estar siempre en sintonía de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense y en lo personal me gustaría también agradecer en esta ocasión a Anthony quien fue el que me peinó. Gracias Juan también por ser tan amable conmigo, a los chicos también cada uno de los estilistas, Rommel también es súper especial y bueno, cada uno de los chicos. Hacemos una pausa comercial y regresamos con la parte final acá de Compartiendo con Voz. ¡Gracias!